Para tratar de convencer a CONCACAF, eso sí hay que apuntarlo, ya según tengo entendido un acercamiento de Jesús Martínez, que mañana va a estar con nosotros, y también de Emilio Azcárraga, con la gente de la Comebol, con el señor Domínguez, presidente de la Comebol, para regresar a la Copa América y regresar a la Copa Libertadores, ya está el pulgar arriba de la Comebol, pero falta negociar con CONCACAF. O sea, con la Liga Americana de Fútbol. Ni CONCACAF te lo permitan, porque CONCACAF tiene su torneo Liga de Campeones de la CONCACAF, CONCACAF tiene su torneo que es Copa Oro, entonces tienes que negociar con ellos, ofrecerles algo. En algún momento... Bueno, pues, podrían dividirse que dos equipos fueran a la Libertadores mexicanos y los otros dos o tres fueran a la CONCACAF. Urge revivir eso de Copa Libertadores, Copa América, pero es obvio que los que siguen manejando el fútbol son esos cuatro o cinco, y con Televisa con una fuerza tremenda, ya ni siquiera le despistan con eso de que quién viene de presidente, ni siquiera hay empacho alguno en despistarle. Es Juan Carlos Rodríguez, hombre de Televisa, como lo fue Compeán, como lo fue Johnny Elisa.